Compañeros, el comité promotor del referendo antitaurino y varias organizaciones nacionales animalistas y antitaurinas los invitamos, los invitamos este sábado a las 10 de la mañana a mostrarles a estos taurinos que pretenden volver a abrir la plaza de toros y volver a masacrar a los animales dentro de la plaza, este sábado a las 10 de la mañana nos encontraremos frente a la plaza de toros sobre el planetario, nuevamente volveremos a la lucha, recuerden compañeros cuando estábamos en las manifestaciones hace años y pretenden que esto vuelva a ocurrir, quieren seguir asesinando a los animales y nosotros bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir, necesitamos de su apoyo, los toros nos necesitan ahora, es hora de ponernos la camiseta, los esperamos el sábado a las 10 de la mañana ¡Festejo! ¡Criminal! ¡Vergüenza! Dolero 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 Eres la vergüenza de una nación Dolero Eres la violencia en televisión Dolero Eres asesino por vocación Dolero Me produce asco tu profesión ¡Vale! 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 ¡Vale!